hola saludos a todos vamos con otro vídeo más para vídeos el salvador estamos pues aquí verdad llegando hasta el parque libertad así se mira el parque libertad solo un poquito solo de la gente verdad pero para que andamos con otro vídeo más espero que les vaya a parecer bien que lo puedan ver ahí dejar sus likes y comentarios ahí vamos viendo de verdad para ver qué es lo que es lo que encontramos encontramos por ahí algún artista que quiera ir que lo grabemos o algo verdad pero si se mira la situación en el parque libertad espero que les vaya vaya a gustar por ahí verdad y pues por aquí miramos que está Shakira ahí dibujando qué está haciendo Shakira qué está haciendo qué está haciendo porque no tengo para adaptar quiere comerse unos panas con café quiere si quieres vamos le puedo ir a comprar un licuado allá vamos allá pues vengas vamos a comprar un licuadito aquí a la chaquita y para que lo tome no porque si es un licuado quiere no si no me lo da como veinticinco bueno está bueno vamos con la pata que se ha golpeado Shakira sí me voltea aquí no hola no allá allá es que te estoy esperando a ver si se lía algo ahí de a los tubos ahhh a los tubos entonces se lía algo ajá tome Shakira voy a tomárselo pues va voy a ir allá ya veo que bueno está bueno bueno saludos ahí verdad así se mira verdad hoy gracias por el momento verdad siempre hay ahí la seguridad es lo bueno otro rato pues por ahí verdad siempre hemos andado ahí verdad y pues la seguridad como les estaba diciendo ahí verdad está pues siempre al presente verdad de todo peligro que haya verdad y las cosas que pasan a veces pero y pues estaba esperando verdad una a una amiga verdad hay muchos que les gusta verdad poderla ver a un artista por ahí me dijo que ya iba a venir por aquí por el parque verdad pero aquí les andaba mostrando un momentito verdad y para que ustedes puedan ver ahí como está el parque de libertad vamos a ver si subimos por ahí por la biblioteca nacional y a ver como se mira el movimiento están buscando para arriba pues miren que ahorita pues ya la calle que estaba aquí verdad como se va a buscar uno para la biblioteca nacional pues hoy ya está ya está mejorada verdad la callecita aquí ya la arreglaron está bien arreglada a como estaba antes verdad antes estaba bien feita para que les voy a mostrar ahí para que vayan viendo ustedes ahí como está la calle hoy miren miren la callecita que han hecho aquí verdad espero que les guste y pues han llegado pues turistas a veces que vienen de otros países que vienen de Guatemala, Honduras, Nucaragua, Panamá, Estados Unidos, Mélida ahí también Brasil gente que viene de otros lugares y pues para los que siempre menciono por ahí verdad si quisieran venir a pasear pues aquí en El Salvador por aquí andamos por aquí vamos a estar pues al servicio del turismo siempre con alegría recibiendo al turismo verdad con los brazos abiertos como el presidente lo hace verdad miren este de acá antes era un bar hoy lo quitaron ahí lo estaban arreglando pero pues como que no le daba verdad y pues ya el huevo agarrado pero ya lo van a agarrar otra vez aquí a este lado había un lugar donde vendían espumosos jugos estamos ahorita pues en la biblioteca nacional se las muestro ahí para que puedan ver como es aunque digo yo porque ya lo vieron mucho verdad que como está y todo verdad y está así está ahora el parque como pueden observar pero ahí están los chorros no me acerco mucho para allá porque hay música de verdad y le no me acerco aunque así no me acerco no me acerco me acerco